En esta clase vamos a descubrir la relación de tus brazos, tu espalda, tu pelvis. Sobre todo vamos a tratar de entender dónde se inicia el poder para mover tus brazos. Así que extiende los brazos por delante de ti y ahora cruza un brazo por debajo del otro. En este caso lleva por encima la mano derecha, junta tus palmas y entrecruza los dedos. Y en esa posición empieza a subir y bajar los brazos suavemente. No vayas al máximo, deja, déjalos muy suaves y siente. Trata de sentir cómo se están deslizando tus homóplatos por sobre las costillas en tu espalda. ¿Y qué te parece? ¿Hacia dónde se mueven tus homóplatos cuando los brazos suben? ¿Bajan? ¿O suben también? Y cuando los brazos bajan, ¿qué te parece que hacen tus homóplatos? Cambia el cruce de las manos, cruza la izquierda por encima de la derecha y continúa muy lento, yendo hacia arriba y hacia abajo con tus brazos. Observa en qué momento los homóplatos parece que se alejan de la columna. ¿En qué momento parece que se acercan a la columna? Cuando subes, cuando bajas... Y ahora piensa. Deja tu cabeza mirando al frente y cuando subas tus brazos, observa. Observa si hay un punto en el cual tu cuello quiere tensionarse. En ese momento, trata de aflojarlo y no vayas más allá con tus brazos. Respira libremente. Descansa un segundo los brazos. Y percibe en este descanso si algo en tu respiración, por ejemplo, se ha modificado. Vuelve a la misma posición con tus brazos. Alárgalos por delante de ti, cruza la mano derecha por encima de la izquierda y cruza los dedos. Y esta vez, deja que tu mirada participe del movimiento. Así que cuando los brazos bajan, tus ojos los van siguiendo y los van siguiendo a lo largo de todo el recorrido. Y suavemente empiezas a sentir cómo se afloja tu cuello a medida que subes. Cómo te haces más larga, más largo. Cómo tu espalda forma un arco hacia atrás. Y luego, cuando los brazos van bajando, observa qué pasa con la espalda. Deja que tu mirada siga los brazos. Y observa cómo tu cuello se flexiona para seguir a los brazos. Suelta la nuca, suelta el maxilar. Y percibe cómo los homóplatos se mueven, cómo se mueve tu pecho y cómo se mueve tu espalda. Cambia el cruce de los brazos. Y sigue con este movimiento. Por supuesto, si te cansas, puedes hacer una pausa en el medio. Y empieza a prestar atención ahora a la forma en que estás haciendo contacto con la silla. Tienes la sensación de que tu pelvis en la silla desplaza el punto de apoyo según vas hacia arriba con los brazos o según vas hacia abajo con los brazos. Observa. Y deja, deja que la pelvis participe, si lo sientes. Y empieza a dejar que ese movimiento entre la pelvis, los brazos y la cabeza sea más claro. Fíjate. Cuando los brazos bajan y tú los sigues con la mirada, fíjate si tu pelvis está rodando un poquito y la espalda se está haciendo redonda. Y observa cómo a medida que subes los brazos, parece que la pelvis rueda un poco hacia adelante. Tu columna se abre, se estira y empieza a describir un arco. Hacia atrás. Tus costillas se abren, tu pecho se expande. Déjalo un momento. Baja los brazos para descansar. Y ahora cambia el cruce de las manos y repite el mismo movimiento observando las mismas cosas. Cómo cuando vas hacia arriba, puedes dejar suelto el maxilar, la boca se entreabre. Tu cabeza cae hacia atrás. Y cómo cuando vas hacia abajo, la pelvis rueda hacia atrás, la espalda se redondea, tu pecho se agüeta. Los homópatos, ¿qué hacen? ¿Se alejan o se acercan a la columna? Suave, 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 suave. Sube. Mira tus manos. Baja los brazos y continúa mirándolos. Y luego descansa. Descansa ahí, sentada, sentado. Observa simplemente cómo sientes el cuello, los brazos, el apoyo sobre tu pelvis, cómo estás respirando. Vuelve. Vuelve a poner los brazos frente a ti, a cruzar la mano derecha por encima de la izquierda, entrelazar tus dedos. Pero esta vez vamos a hacer un juego de oposición. Cuando subes los brazos, ve con tu cabeza a mirar el suelo por los pies. Cuando bajas los brazos, ve con tu cabeza a mirar hacia el techo. Y sigue observando. Sigue observando cómo se coordina tu pelvis con el movimiento de la cabeza. ¿Cómo cambia la forma de tu columna? ¿Cómo estás respirando? ¿Está entrando el aire con suavidad? No fuerces nada. Percibe el movimiento de tus homóplatos en tu espalda. Si necesitas, haz una breve pausa. Baja los brazos. Luego cambia el cruce de las manos. Y continúa con el mismo movimiento. La cabeza va hacia abajo cuando los brazos suben. La cabeza va hacia arriba cuando los brazos bajan. Y observa el movimiento en tu pecho. ¿En qué momento tu pecho parece que se hunde y tu espalda se arredondea? ¿En qué momento parece que tu pecho quiere expandirse y tu espalda formar un arco? Toma un descanso. Respira libremente. Y vuelve al movimiento que hiciste al comienzo de la clase. Es decir, extiende los brazos, cruza la mano derecha por encima de la izquierda y otra vez. Ahora deja tu cabeza mirando al horizonte. Lleva los brazos hacia arriba y lleva los brazos hacia abajo. Y ten una sensación de cómo es este movimiento ahora. ¿Dónde sientes que está el motor para mover tus brazos? ¿En los homóplatos? ¿Sólo en los homóplatos? ¿O es que también la pelvis puede ser un motor para mover tus brazos? Observa. Observa lo que sientes. Cambia el cruce de las brazos. Prueba a través el movimiento. Y quédate con esta clase para seguir explorando. Observa cómo te sientes. Repítela cuando quieras. Son movimientos muy sencillos. Te encuentro en otro video para otros 10 minutos de Ferdinck. Espero que lo hayas disfrutado. Escolar.